Me gustan tus ojos, me gusta tu boca Y sudo, sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar tu alma Me gusta tu alma, tu alma me gusta, me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Hiriendo mi felicidad Me alejo a petición de tu orgullo Me iré, aunque eres mi necesidad Te dejo, pero eso de que te olvidé No sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy, pero te llevo dentro de mí Me voy, pero te llevo dentro de mí Sé que no soy la princesa que soñaste Y en mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo Diceñame que quiero ser Todo lo que te guste Diceñame Que yo autorizaré cualquier ajuste Acórdame o alargame las alas Anide y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz va junto a mí Me contaron de Romeo y Julieta y pensé Qué hermoso cuento Y ahora resulta que es más grande Y que es más bello esto Esto que por ti yo siento Cruzaré los montes, los ríos, los valles Por irte a encontrar Salvaría tormentas, ciclones, dragones Sin exagerar Por poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito Eso y más haré Eso y más haré Acapacidad ¡Muchas gracias! Un saludo ¡Muchas gracias! Un saludo ¡Hasta la audiencia!